Y meto un post. ¿Y te vas a llevar también? Me da un post y dale en el cuadrito. Buenas, chat. ¿Cómo les va? ¿Qué pasa, chavalos? Aquí con el espantaviejas. Tu mamá, pendejo. Uy, casi le meto un misilazo a esa madre. Oye, tranquilo, viejo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Misiones, misiones de contragas, como siempre. ¿Qué se dio a lo que la riego, pa' qué? ¿Qué vas a decir? Ya lo tengo abierto. ¡Puta, qué rico, eh! Vente pa' acá. Voy. ¿Pues más? Ya tardaste. Estoy poniendo, güey. Pero ya está, vente pa' acá. ¡Tantos idiomas y nomás aprendes a vergasos! Es que le estoy diciendo un chat. A mi chat le estoy diciendo un ASMR pa'. Para que se exciten. ¡Qué buen servicio! Chat, les voy a hacer un ASMR. Ok. ¡Au! Eso me prende. Que necesite un pendejo que vaya a poner las contraseñas para abrir su arsenal. ¡Está bien! Tengo menos puntería que tú, güey. Y yo tengo más habilidades en el carro que tú. Así que por eso te digo, güey. Sí, ahorita los ganan. No es muy buena idea. Ahorita nos van a hacer que acá. Ahorita nos van a hacer que acá. No, güey. No, mami. Dime que no te bajaste. Te cambié el lugar, güey. ¡SALVE! ¡Eres un reverendo pendejo! Ya no tenemos espantavijas. Va a tener que ser espantavijas a pi. A mí hay un carro. Espantar sin viejas, güey. Espantar sin viejas. Ahí te va a decir. ¡Ay! El perro no se creyó en lo de la piedra invisible. Ándale, perro. ¡No! ¡Lo maté! Pero si no más fue un misilazo. ¿Por qué se murió? Top 5 niños que sus padres estaban divorciados. No, se no le hagas gaso a Aizen. No te dejan. Es para meterte igual que la otra. Espera, ¿qué mierda? ¿Por mí va todo? ¿Qué dijiste? Pero quiero que sepas que me culé a tu mamá. ¡Ayúdame! No, ya, por chistoso. Ahí te quedas. ¡Ay! ¡Miradme de chocuate! Tú vales mucho. Y mereces respeto. Men, 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 chingadas. ¿Chimón, chingadas? Destruir las antenas, eso ahorita, 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 ahorita. Primero los chingadasos. Joder, perra. ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! Aguas, que hay un perro aquí dentro. Así, güey, así. Gírate, estorbo. ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! 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 Agente, soy Larry. Voy a ir a ayudarte. Vamos, Larry. Larry, vete, vete, vete. Larry. ¡Ah! ¡Erna me ha dado un cosillo! ¡Eso, pinche Larry! Es una riata. ¡Claro que sí! ¡Canteo! ¡Me! ¡Güey! ¡Me secuestra! ¡Me secuestra allá! ¡Vuela con Larry! ¡Y! ¡Me secuestré! ¡Ay, la mierda! ¡Casi me pego mis hilazos en el ABC, güey! ¡Me secuestre! ¿Qué fue Insta Kill? ¿Te moriste? Insta. Insta. ¡Qué p***! Tráiganle una palabra, niño. ¡Voy a buscar el... ¡Volveré! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¿Esto es malo? ¡Sí, buen! ¡Mira, mira, mira! ¡No le dispares! ¡No le dispares! Ojo Pero bueno ¡BOOM! ¡Jajajaja! ¡Lenguaje! Gracias por salvarme el culo Bueno ¡Hostia! ¡Hostia! Gracias por salvarme el ojete Suerte Deja que te coja esa mano ¡Jajajaja! Oye, que rico Oye, oye ¡Hala! Yo hice que llego ahí arriba ¡Aparte de enemigos! ¡Es un enemigo de mi compañero! ¡No! ¡Mamuse, mamá! Dime por haber que no la atropellaste ¡Sí la atropellaste! ¡Cómo no! ¡Si se lo está chingando! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mala! ¡Ahí está! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Guay! ¡Ah, buenas! Allá adentro había algo ¡Ahí está! ¡Inicieron algo así! ¡Hijole! 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 ¡Eso me decepcionó! ¡Pero aprendí una lección importante! ¡No puedes contar con nadie! ¡En especial con tus héroes! ¿Dónde están las flechas, no? ¿Y los botiquines? Voy, voy, voy ¿Qué suena? ¿Por qué suena así? ¡Bombardeo! ¿Eso es en el avión? ¿En el avión? ¿Bien? No, me caí Es que dije, pensé que me podía salir ¿Y sí? ¿Sí? ¿Qué pendejo, no? ¿Verdad que te sale? Pues sí, güey, no mames Ya estoy aquí Tu compañero ha muerto, madre mía Me he hecho compañero y no sé qué tengo ¿Cómo dejaste el avión así? Omitamos esa parte Lo importante es que ahora tenemos que dar la vuelta No, ok Baja, tata ¿Por qué? No, espérate Ya valió, madres, entonces, eh Ya valió ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? Ya valió Verga Valió, valió Larga Ve Dime Me pican los cocos Siempre se revela un poco ¿Y a mí qué vergas me importa? Tráeme el avión Me verás agitar los brazos Híjoles ¿Cómo ves que nos vamos a quedar, chango? ¿Cómo ves que no? Pendejo ¿Aún cree que se lo vamos a regresar? Este avión lleva en mi familia tres generaciones Increíble, eh? Ay, tú te la chingaste en una Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial A la de miña Mira Así, güey, así ¡Chinga pa' tu madre, cabrón! I got my way I got my way Es men, hay que tirar dos Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Fuck! 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 ¡Vientos! Dos hombres, un destino Tengo un sueño ¿Qué sueño? Tener un sueño ¡Ya cabrón! Voy a hacer una pasada ¡Ah! ¡No explotó! ¡Se sebo! ¡Se sebo! ¡Se sebo! ¡Se sebo! ¡Ay no! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Qué culero eres! ¿Qué? Te dije que no les dispararas ¿Por qué? Me voy a matar al cuchillo ¡Porque tengo misiones! ¡Mierda! Todo bien agresivo Pues es que ese güey que me saca lo peor de mi Yo bien buena onda y ese es un culero Tráiganle unas palabras, niña ¿Qué quieres Larry? Nada más que no estás molestando Sí güey se ve que va en la UNAM Mira ¡Pos suponía! Profesor de la UNAM Si vamos a pasar a la fase 3 juntos ¡Sivón! ¡Está en paro güey! ¡Tos propios ojos! ¿Qué dijiste es putito? ¡Ay pedro! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Venga tu madre! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Yo ya había visto Tanki! ¡Ya me estaba echando a correr! ¡Es mi venganza Spanki! ¿Quieres que baje? Eh... Déjame acerco un poco No, 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 no Hay que... Ahí está Ok Está quito, está quito ¡Hay un kokolo güey! ¡AY yo cu静lo! ¡ 점cha! ¡Hay un kokolo! ¡Que me está disparando! ¡A su madre! ¡Es cierto! ¡No! A de acá, mejor que se lo voy a sumar ¡No! ¡Ya está! ¡Hola bestia! ¡Avanza! ¡Ya vamos a ver! ¡Ponte! ¡Déjate que está marcado! ¡Solo Fadex está marcado! ¿Tienes todavía? ¡Ya no puedo volar, güey! ¡No importa! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Los dos no volaron! ¡Ah, tú también! ¡Está bien sin pinches! ¡Me guardaste a la chinga! ¡No mames, doctor! ¡Te lo zumbaste con Diosito, gente! ¡Voy a darle un escopetazo! ¡Tienes de zonare! ¡Yo lo voy a dar con una granada! ¡A ver si lo mato! ¿Va? ¡Va, va, va! ¡A escopeta y a granadazos, va! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene! ¡Cámonos con estos, güey! ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Se lo comí yo también! ¡Tu mierda me esto! ¡Tumbo en la cara el explosivo! ¡Güey! ¡Me tronó el cueta en la mano! ¡Quédate aquí conmigo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Va, va, va! ¿Qué pedo con tu lanzamisiles? ¡Ni le vas a dar! ¿Tú con qué vas? ¡Con una pesada! ¡Va, la verga! ¡Va, va, va, va! Algunas personas no buscan nada lógico No se dejan comprar y no se razona o negocia con ellos Hay veces que un hombre sólo quiere ver el mundo arder ¡Ya se fue! ¡Ah, qué puto! ¡Acá viene, aquí viene, 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 viene! ¡Va, va, 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 va! ¡Muerto! ¡Ay, la verga! ¡Ay, la verga! ¡Estás bien! ¡Estás bien, Po, qué tal! ¡A la vez que! ¡Me atropelló! Para hacer las misiones, vámonos ¿Este qué? ¡Mira, mira, ven, 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 ven! ¿Está blindado? No, ve qué le pasó ¡En camino! Yo no veo nada Los cuerpos actúan de forma distinta No, yo lo veo con la cola para frente Está bien, está bien, cariñito Está bien, está bien, cariñito ¡Aquí te tengo, tu cariñito! ¡A la mierda, espérate! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Digo, ah, no! ¡Bracitas ya lo vimos! ¡Ya cuando no pueda caminar! ¡Tropeas este! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se lo manda el patrón! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Sí, le di! ¡Y la buscó! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sigue avanzando, sigue avanzando Deje una mina ahí adelante ¿Ya la viste? ¡Sí! ¡Bájala desde aquí! ¡Sí! 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 ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Soy tremendo! ¡Soy eso! Pero aquí hay algo, mira, ven! ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! Ve ¿Se viste? ¡Ah, sí, mon! A ver ¡Morra, morra, morra! ¡Quien no te ve ahí! ¡Tenemos más problemas! ¡Ah! ¡Era una llave! ¡Qué era! ¡Qué buena, ven! Yo le iba a dejar pasar ¿Ves? Con explosiones se arregla todo Ok Vamos a tener que ver la manera de llegar allá arriba Qué bueno que tenemos un coco, ¿no? Sí, boba Espérate, espérate Pero acá en el shitpoint Pero como ya tengo lleno, ya no me deja Y llegamos Era automático, ¿verdad? Sí, era automático que se hace Chale, ya la cagué A ver, esta misión tiene una misión Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Esta cosa está rotísima, esto no debe de existir ¿Qué? El lanzagranada está rotísimo No, ¿qué di de eso? El franco Alan, el franco está roto Pero ¿ya viste la destrucción que hace el lanzagranada? ¡Eh! ¿Está muerta? ¿Se vivió? ¡No! Y... ¡Murió! ¿Así nada más? ¡Sí! Ah, hola, tontolones Escuchen, sé que les gusta divertirse Pero ahora quiero hablarles de un problema serio Los glúteoparásitos, conocidos como los gérmenes de trasero Se esparcen a un ritmo alarmante Si quieren saber más sobre los gérmenes de trasero Vayan por un diccionario Y lean sobre gérmenes de trasero Súper torpes ¡Súper torpes! 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 Gracias por ver el video